Y os traemos el proceso de este pedazo de tiplosión Primero vamos a encintar la pieza porque no planchamos encima de ella Luego solitas o con ayuda de alguien le daremos la vuelta con un par de cartones o tablas Sacaremos las placas con cuidado ya que a veces nos podemos llevar algunas piezas o se nos pueden girar cuando las estamos sacando Y ahora sí chicos, el paso más chungo de todos, el más chungo, el planchado Si tenéis la típica plancha de planchar la ropa, suficiente En esta cara la que no se ve, temperatura a tope de power, ¿vale? Plancharemos hasta casi cerrar los agujeros Iremos poniendo peso y cuando planchemos la otra cara, a temperatura media Dejadme en comentarios si queréis ver el resultado